Música Bueno, ya vieron el video, nosotros hicimos lo mismo, tenemos nuestra botella de... No decamos de qué, pues, ¿no? Tenemos nuestra botella llena de agua, ¿para qué? Para que no flote, y está rodeada de vinagre y esto debe llevar unas dos o tres horas reposando. Así que según el video, esto debería ser pasarle un wipe y nos quedamos fuera de la serigrafía, vamos a ver. Como que no sé, yo no confío tanto, como que lo movería y se movería un poco, se deshacería la pintura, pero no pasa, vamos a ver. Ya, ahora de la verdad, vamos a ver si esto sale tan fácil. ¡Oh, sí! Sí, a ver, no, no sé cómo me queda el tiro, sí, pero sí, la pintura está quedando mi... Pero así como que salió todo. Con el wipe, no. Que aquí en la producción me dicen que sale falta más hora, pero llevo cuatro horas. No, y dije, ¿sabes qué? Como que se salió el color negro, pero el blanco no. No, mira, allá abajo igual se está saliendo blanco. No, yo creo que podríamos rasparlo. Con un raspador de vidrio. A ver. Me dolió hasta el cerebelo. No, no puedo con esto. No puedo, pero no sale nada. ¡Ah, qué dolor! No, nada. Vamos a probar con el chasco metálico. Oye, parece que una vez más estamos frente a un flow de Internet. Le tuve feo por un segundo. No, no sale tan fácil. No es como que me quedo con la botella transparente. No, o sea, sí, lo suelta, sí. Pero, ya sé, y si le echamos bicarbonato, como que el bicarbonato suelta todo. Tira para acá. A ver. Chucha, está caído. No. Ya, esto no va a tener. Mi suelo. Mi mesa. Oigan, hay que echarle poquito. Se me olvidó que esta cuestión subía. Tampoco creo que haya servido. Echámosle un poco más. Pero a poquito ahora sí. Ya, por Rosario. No, por Rosario. No, de nuevo. Esta vez lo tengo bajo control. Y este no puede ser como la champaña. No. ¿Nada? O sea, sí, suelto la pintura. Pero no te la saca toda. Esto no funciona. Así que felicidades a los que hacen serigrafía y que lo hacen de muy buena calidad. Parece que la del video era peng. Pero para no quedarnos con todo negativo, ¿por qué no mostramos cómo cortar estas botellas? Que yo tengo una técnica nueva que acabo de adquirir. Compré en mi sitio favorito chino un disco diamantado para cortar vidrio. No lo he probado nunca. Yo creo que podría servir y hacemos unos vasitos. ¿Princa? ¿Probemos? Ya. Gente, estos son discos para cortar vidrio. Que los encuentran así. Y la única diferencia entre estos dos que tengo acá es el grosor. Este es un poco más delgado que este. ¿Cuál es la gracia? Que podemos cortar vidrio de cualquier espesor. Entonces, a veces, cuando tenemos como estos botellones que quizás queremos cortar. Qué lindo. ¿Por qué no conseguimos un botellón y mostramos ese mejor? Ya no, bueno, estamos cortando botellas. Bueno, demasiado útil, la verdad es que no es. Porque no se me ocurren muchos usos que darle y darle a ustedes ideas. Pero sí sirve para cortar botellas, supongo. Lo vamos a probar ahora, en verdad. Medias de seguridad, obvio. Convierto en Minions. Guante. Don Abuelo, me querías ayudar para que me sostengáis la botella. No estoy seguro. ¿No? ¿Te da miedo? ¿Te puedo poner guantes y anteojos también? Ah, gracias. ¿Cómo la vas a cortar? Cortémosle acá. Ten quieto tú el esmeril y yo voy girando. Y tú vas girando. Ya, me parece súper bien. De hecho, hagamos una cosa. Dejo el esmeril quieto, con prensa, y tú la vas girando y yo me voy para allá. Espera, ¿te puedo tirar el vídeo? Espera, ¿qué pasa si hacía así? No, ¿por qué? Estaba viendo si caché que... Ahí, mira. ¿No? No. Como para dejarla justito como a la altura, como para que solo dé vuelta. La buena me da igual. Sí. Es una... ¿Pero un álbum? Una madera. Claro. No. ¿Mucho? Mucho. No. Perfecto. Ya. Le metimos un poquito de agua. Sí. Veamos cómo andamos. La prendo. Igual va a saltar un poco agua, pero se va a chorrear agua. Mientras no salte en vidrio a mi cara. Eso. Dale. Anda lento. Dale. Tranqui. Va bien, va bien. Está súper bien. Está buena la... Sí, está bueno. Ponerle agua. No, está bueno el disco. Espérate. Voy a... Está bueno. Bueno. Sí, quedó filete. Sí, quedó súper. Me dio un poquito de sed. Oye, ¿funcionó? Está buenísimo. Sí, está bueno el disco. Mira, no se ve ni quemado. No, pero la técnica fue... Pasamos lentito. Y el agua también yo creo que ayudó. Así que aprobado el disco y ahora... Falta un vaso. Hagamos otro y nos vamos al quince. Bueno. Ya. Y el agua también yo creo que no se ve ni siquiera 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 se ve ni ¡Gracias!